Punta Veleros para mí es un lugar donde puedes cuidar naturaleza, tranquilidad, buscar un espacio, buscarte un ambiente, desplayarte, aislarte de todo lo común que es lo urbano, después de la ciudad, estar pendiente, ser calmar, sentir la guisa, el agua, la arena, la gente y toda la playa hermosa que es Punta Veleros. Punta Veleros